La verdad que es un desastre que no se atiendan los llamados a buscar un camino de entendimiento y de diálogo. Me parece que la soberbia no es buena consejera. El haber tenido los votos que dicen que se tuvo no amerita hacer acciones arbitrarias. Me llama mucho la atención que no se haya dado a conocer, por ejemplo, cuántos votos en blanco hubo en Venezuela, cuántos votos anulados. Nadie fue a votar en blanco para decir, mire, yo no participo de esto. Me llama mucho la atención. Pero también me desconcierta mucho que no se entienda que frente a un choque casi inevitable de trenes, la única salida que hay es la negociación. Es el diálogo, es el entendimiento. Porque cuál es la alternativa, dejar que los dos trenes choquen con el pueblo venezolano en el medio. La verdad es que me da mucha desazón escuchar algunas voces en el Uruguay diciendo que el diálogo no es el camino. El diálogo siempre es el camino. El entendimiento siempre es el camino. La paz siempre tiene que ser el camino. Gracias.